Y esta tercera ventana viene también, vamos a llevarla, vamos a seguir con esos colores del mar, esos colores del agua, esos colores azules, esos colores que nos llevan a soñar entre el cielo y la tierra, el mar, porque vamos a escuchar a un joven que nos va a dar una reflexión y después vamos a conversar de un tema muy interesante. Sí, quería acotar, en realidad en este programa estamos trabajando, como es el Día del Maestro, son todos temas referidos a la educación, es una cuestión ambiental. Sí, acá, bueno, así muy puntual, ¿no? Sí. Pero en realidad los programas todos apuntan a nuestra... Y es muy interesante la reflexión de este joven. Claro, pero a nuestra educación, a nuestra conciencia ambiental, porque nosotros también estamos incluidos junto con todos ustedes. Por supuesto, por supuesto. Así que vamos a abrir esta tercera ventana y vamos a escuchar y ver. El agua es un derecho, no un privilegio. El problema del desmonte, la deforestación y la falta de agua potable en nuestra comunidad son el resultado de la desconexión de algunas personas con la naturaleza. Soy Uriel Barzola, tengo 18 años y vengo de una comunidad originaria descendiente del pueblo Sanavirón, ubicada en la provincia de Córdoba, en un pueblo que se llama Villa Rosario del Saladillo, donde tan solo somos 160 habitantes. De chico, siempre estuve conectado a la naturaleza y esto es porque vengo de una comunidad indígena que valora y depende mucho del monte. Mi comunidad se llama Kacik Sakat y hacemos productos naturales con recetas ancestrales, como lo es el ayope de chañar y la harina de algarroa. El monte nos provee, nos da alimento, nos da vida y es el fruto de esta tierra lo que convertimos en producto, para mostrarle al mundo nuestro respeto por el planeta. Pero hoy vivimos en una época de extremos, la crisis climática es un claro ejemplo. Mientras hay personas que quieren desconectarse de la naturaleza, Internet me dio la posibilidad de conectarme con otras realidades, con la diversidad y desde ahí me fui metiendo en varios proyectos ambientales, porque pienso que desde la educación también podemos encarar este desafío. Como jóvenes tenemos la responsabilidad y el poder de tomar medidas para frenar y llagartir los efectos del cambio climático, comenzando por el lugar donde estés, tanto a nivel individual como colectivo. Si algo aprendí en estos tiempos es la importancia de la colaboración, que no importa de dónde seas, cuántos habitantes son o cuáles son tus orígenes, siempre hay espacio para que seamos agentes de cambio. Siempre hay oportunidad para contribuir al bien común en tu lugar y en el mundo. Estar unidos al monte nos une entre las personas, por eso las y los jóvenes debemos actuar como comunidad, porque en definitiva queremos y necesitamos lo mismo. Con esos sonidos últimos y con las palabras de Uriel, que dice que todos necesitamos lo mismo, es la reflexión de él es muy interesante. Y de esa reflexión, o algo que realmente nos mueve, que bueno, creo que es la situación en la que estamos, es la desconexión de nosotros, los seres humanos, con todo el resto de la naturaleza, y que como siempre decimos, somos parte, porque nosotros somos seres naturales. Somos seres que necesitamos reconectarnos con la naturaleza. Y es por eso que hoy, ¿verdad, Carlos? Hemos tomado ahora, vamos a hacer un pequeño audio, luego de esto que estamos charlando, sobre un tema que es muy importante. Y que está conectado a lo que él plantea, porque es lo que realmente nos hace falta. Sí, sí, bueno, él nos dio pie para tomar este tema hoy, que es el tema del silencio. ¿Cómo estamos nosotros conectados con la naturaleza? ¿Cómo podemos hacer para reconectarnos con ella? Con la naturaleza que nos rodea y con nuestra propia naturaleza. Bueno, vamos a escuchar el audio y después seguimos charlando. Los beneficios del silencio Vivimos en un mundo extremadamente ruidoso. El tráfico, la televisión, el teléfono móvil... Convivimos con una excesiva cantidad de ruido, sin a veces ser conscientes de ello. Pero, ¿tiene esto consecuencias a nivel físico o psicológico? ¿Estamos pasando por alto cualidades del silencio que podrían beneficiarnos? En este vídeo hablamos sobre la necesidad de prestar más atención al silencio que al ruido que nos llama constantemente. No solemos ser conscientes de la importancia que puede suponer experimentar silencio durante algunos momentos. A veces, por falta de tiempo o por el estrés diario, nos dejamos llevar por el devenir de los sonidos que captan nuestra atención, sumergiéndonos en el barullo mundano y alejándonos de la introspección. Algunas personas, incluso, no se sienten confortables si no escuchan ruido a su alrededor y prefieren rodearse de sonidos que rompan el silencio, tan extraño en estos días. Esto se demuestra en estudios muy populares, como el llevado a cabo por la Universidad de Virginia, en el que varios participantes debían elegir entre estar a solas en silencio durante 10 minutos o sufrir una pequeña descarga eléctrica. Un 67% de los hombres y un 25% de las mujeres eligieron la descarga eléctrica antes de pasar ese corto espacio de tiempo a solas con sus pensamientos. Sin embargo, son muchos los beneficios que puede aportarnos pasar tiempo en silencio y que no deberíamos pasar por alto. Beneficios fisiológicos No son pocos los beneficios que un rato de silencio tiene para nuestro organismo. Se ha comprobado que el silencio consigue reforzar el sistema inmune, así como bajar la presión sanguínea. Además, promueve el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, una región cerebral implicada en procesos de memoria y aprendizaje. Más aún, según esta investigación publicada por la revista Heart, gracias al decremento de estrés que el silencio consigue, incluso el sistema cardiovascular se ve beneficiado. El silencio como arma antiestrés El ruido produce estrés en nuestro sistema nervioso. Cuando la amígdala, una estructura cerebral implicada en las emociones y la memoria emocional, detecta el ruido, ésta envía señales cerebrales que liberan hormonas como el cortisol o la adrenalina, generando esta sensación de estrés. El silencio puede ayudar a disminuir este estrés y ansiedad generados por el ruido, así como aliviar las tensiones gracias al decremento de adrenalina y cortisol que consigue. Ayuda contra el insomnio Parece que convivir con el silencio durante varios minutos al día es una ayuda para descansar mejor por las noches. Según un estudio de Hama Internal Medicine, las personas mayores que padecen insomnio encontraron un gran alivio ante esta afección tras seis semanas practicando la meditación, una práctica que requiere huir del ruido mundano, entre otras cosas. Fomenta la creatividad El silencio es un arma poderosa para la creación. Al promover la relajación, las ideas surgen con más fluidez y calma y nuestra creatividad puede expandirse con más naturalidad. Cuando existen ruidos, las ideas quedan en un segundo plano y tendemos a prestar atención al entorno y olvidar así nuestra focalización para generar nuevas ideas y caminos. No es extraño encontrar que muchos de los grandes creadores de la historia han afirmado la calidad que les proporcionaba trabajar a solas, como Isaac Newton o Albert Einstein. Ayuda a la autorreflexión El silencio puede fomentar una mayor autorreflexión y autoconocimiento. El mejor estado de concentración que produce es beneficioso para lograr... Bueno, hemos escuchado cuántos beneficios nos da en la parte física, la parte mental, la parte emocional, el silencio a nosotros, a los humanos, ¿no? ¿Les gusta estar en silencio? Ahí nos quedamos ahora en silencio nosotros. Justamente, ¿te acordás el otro día en el webinar ese que escuchamos sobre el nuevo paisaje sonoro? Exacto. También, realmente, que está relacionado a esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que, bueno, ¿cómo eso afecta? Claro, lo que vos dices, el nuevo paisaje sonoro, es que se está pensando... Bueno, no se está pensando, se está haciendo, y desde hace ya mucho tiempo, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, por justamente esto que decía este señor, que hemos estado escuchando, o sea, el ruido, el trajinar, el movimiento, eso que nos lleva, ¿no es cierto?, a estar permanentemente en ese estrés. Bueno, la necesidad en esos lugares de que haya espacios que brinden a las personas que viven en las grandes ciudades, o ciudades pequeñas que también tienen su trajinar diario por el trabajo y un montón de otras cuestiones, espacios donde puedan estar así, puedan convivir con el silencio. Y esos cuáles son, los pequeños bosques urbanos, ¿no es cierto?, los espacios verdes, exacto. Fuentes de agua, porque el agua, ese movimiento del agua, más allá del, primero la audición del agua, que da la sensación de serenidad, de limpieza, de vivencia, de claro, de frescura. Exactamente, exactamente. Y, sí. Porque no solo el agua que está quieta en una laguna, en un lago, sino el agua que va fluyendo, por ejemplo, en fuentes, ¿no es cierto?, donde hay caídas de agua. El sonido ese que decíamos del agua, y esa agua en movimiento, produce oxigenación en el aire. Y las personas que se sientan alrededor de esas fuentes, a disfrutarlas, bueno, disfrutan también de ese movimiento del aire, de esa limpieza de la oxigenación. O sea, que son fundamentales en los lugares urbanos, grandes o pequeños, ir tomando conciencia de que son necesarias, más allá de lo bonito del paisaje, de lo bonito que queda, ¿no? Pero esos lugares, esos espacios donde hay arboleda, junto, por supuesto, con plantas aromáticas, que también hacen, porque ese aroma hace a la sensación de frescura y de serenidad, junto con flores, y todo eso trae las aves, trae el sonido, el canto de las aves, trae las mariposas, exacto, y todo eso hace a esa salud, ¿no?, de la que hablábamos, que es la necesidad de estar sano, y eso es a través del silencio. Nuestro rol como educadores ambientales es facilitar espacios de reconexión con esa naturaleza. Y es un gran desafío el que tenemos a la hora de evitar el silencio en tiempos de tanta velocidad e inmediatez. Vivimos acelerados. Decimos, uy, ¿cómo se pasa el año? Pero en realidad lo que hacemos pasar el año rápido somos nosotros. Entonces, para lograr todo esto, se sugiere pensar actividades especialmente diseñadas para nuestros destinatarios, los alumnos, en este caso, y si no son la educación formal, es la informal también, para todos los ciudadanos, y los protagonistas donde busquemos propuestas que los hagan sentirse en confianza, cuidados y escuchados. Porque muchas veces, cuando proponemos actividades que implican quedar en silencio y o contemplar, las personas pueden sentirse incómodas. Es muy difícil estar en silencio. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que escucharnos a nosotros. Resistir un ser un poco, estar alerta a las miradas de los demás. ¿Nos propusimos hacer silencio? Bueno, esto... ¿Cómo lo fue? Esto que nosotros estamos hablando ahora, a men de que nosotros somos docentes, ya jubilados, retirados, hace bastantes años, y que sí hemos intentado siempre trabajar en ciertos momentos con esto del silencio, de la reflexión, que siempre es necesaria, hay este... Ustedes pueden encontrar en Facebook una página que se llama Proyecto Ambiental, que es donde nosotros hemos sacado este pequeño texto, y allí justamente los docentes, que los invitamos, pueden encontrar muchos proyectos, capacitaciones y cursos. No estamos haciendo una promoción porque nosotros tengamos algo que ver. Sino porque realmente... No nos da ningún... No, 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 no nos da ningún rédito económico. Sino que realmente es interesante. Por supuesto habrá muchas otras, pero esta es una de las que hemos encontrado que nos gusta y que, bueno, también proponen esto del silencio. Más allá que lo proponen muchos más, y nosotros, por supuesto, ¿no? Porque esto del silencio, como vos decías, habitar la naturaleza, conectarnos con ella, sentirnos parte en ese silencio, y ese silencio interior, que sí, muchas veces huimos de él, lo digo personalmente, y bueno, es así. Sí, porque en ciertos momentos, bueno, no queremos escucharnos, no queremos saber de nosotros mismos esa introspección, que es la misma que nosotros hacemos con la naturaleza. Mirarla, escucharla, observarla, sentirla, y en definitiva, vivirla, ¿no? Bueno, y acuerda.